Bienvenidos a la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Esto es un curso obligatorio para los estudiantes de la carrera. Es prerequisito de la asignatura Litigación Oral. Se ubica en el quinto periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica funcionalidad en el nivel intermedio referido a la prevención. La asignatura comprende el estudio de las razones para el proceso de reforma, los principios del nuevo proceso penal, la normatividad plasmada en el nuevo código y el estudio de las tres grandes fases, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Dentro de ello, las medidas de coerción procesal, los medios técnicos de defensa, la audiencia de tutela, el sistema de audiencias, la obtención de la prueba, los supuestos de ilicitud, la posibilidad de las excepciones y la valoración de los medios probatorios en el nuevo proceso penal, aspectos generales del juzgamiento incidiendo en los procesos de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad vital en el proceso penal acusatorio, la teoría de los recursos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las posibles situaciones de conflicto con relevancia jurídica, así como aplicar las instituciones del proceso penal en las distintas etapas que establece el código proceso penal. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!